¡Hola amigos! Hoy tenemos una ensalada con endivias pera y uvas. Muy fácil y muy rica. Es muy importante lavar bien las endivias y una vez que las tenemos lavadas vamos a limpiar hoja por hoja con un pañito que esté bien limpio. De esta forma las endivias no amargarán. Después las troceamos como más nos gusten, más grandes, más pequeñas. Como podéis ver ya tenemos todos los ingredientes preparados. Aquí tenemos dos endivias que hemos hecho trozos medianos. 25 gramos de nueces que hemos hecho trocitos pequeños. Dos peras que también hemos troceado en cuadritos. Aquí vamos a echar un poco de queso azul. Como podéis ver, el piquito que le falta al envase. Por último vamos a colocar, o a echar mejor dicho, 24 uvas que hemos lavado y hecho mitades. Preparamos lo que sería el aliño para nuestra ensalada y más o menos va en función del gusto de cada uno. A ojo, a poner un dedito de más o menos de aceite de oliva. Un chorrito de vinagre. Y un poquito de sal. Y la movemos con el tenedor. Aliñamos. Y mezclamos. Y mezclamos. Terminamos de emplatar con una hoja de endivias y uvas. Nuestra ensalada de endivias lista para tomar. Espero que os haya gustado y si es así, suscribiros. Hasta el próximo día. Saludos para todos. Hasta la próxima.